Muy buenos días a todas, a todos que nos acompañan en esta segunda conferencia del doctor Roger Chartier. Ayer tuvimos nuestra primera sesión sobre la materialidad de los textos, el caso de El Quijote, y ya por ahí algún apunte se vislumbraba de la relación con Shakespeare, por lo menos de las traducciones al inglés y al español de ambos autores. Y el día de hoy tendremos esta segunda conferencia magistral que lleva el título de Historias Textuales Conectadas, el Inca Garcilaso de la Vega, Cervantes y Shakespeare. Bienvenidos, les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos cerrados, de preferencia sus cámaras abiertas, y al final de la conferencia nuevamente tendremos minutos para una sesión de preguntas y respuestas, en las que les pedimos por favor abran su cámara, levanten la mano, y aquí quienes nos acompañan en sala pues se acercarán a la silla donde estoy para hacer sus preguntas. Así es que, doctor Chartier, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta fiesta de la Biblioteca Cervantina, celebrando con nosotros. Muchísimas gracias, les cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Esta ponencia hoy es el resultado de un encuentro entre una fecha y un libro. En 1995, la Conferencia General de la UNESCO decidió que el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor se celebraría cada año el 23 de abril. Como lo indicaba la UNESCO, citó, El 23 de abril es una fecha simbólica para la literatura mundial. Es la fecha en la que murieron William Shakespeare, Miguel de Cervantes y el inca Gargirazo de la Vega. De hecho, no es tan cierto. Cervantes murió el 22 de abril de 1616 y fue enterrado el día siguiente. Shakespeare vivió y murió en un país que seguía el calendario juliano y no el gregoriano, introducido en 1582 por el papa Gregorio XIII. En este calendario juliano, el 23 de abril de Cervantes, era el 3 de mayo para Shakespeare. Parece que el inca Gargirazo de la Vega murió realmente el 23 de abril de 1616, aunque su epitafío en la catedral indique el 22 como fecha de la muerte, y los registros parroquiales mencionan que recibió la extrema unción el 24. La fecha, sea cual sea, es un primer motivo para prestar atención a las posibles relaciones entre Gargirazo, Cervantes y Shakespeare. Otro motivo fue para mí la adquisición reciente por la biblioteca de la Universidad de Pensilvania, en la cual soy profesor durante un parte del año, de un ejemplar de la primera edición de la primera parte de los comentarios reales de Gargirazo de la Vega, un libro impreso en Lisboa en 1609. Empecemos con este libro y su portada. El primer nombre es el nombre del autor, escrito por el inca Gargirazo de la Vega, natural del Cusco y capitán de su majestad. Gargirazo, nacido en Cusco en 1539, era un mestizo, hijo del conquistador Sebastián Gargirazo de la Vega y de una princesa inca, Isabel Chimpu Oclo, sobrina del inca Huayana Capac, último emperador del Perú. Sebastián nunca se casó con Isabel y su hijo, el inca, fue ilegítimo. Su nombre de pila era Gómez Suárez de Figueroa, que era el nombre de uno de sus tíos. Es solamente en 1563 que adoptó el nombre de su padre y se convirtió en Gargirazo de la Vega, cuatro años después de su llegada en España, donde vivió con su tío Alonso de Vargas en Montilla, en Andalucía. Añadió inca a su nombre español en los dos primeros libros que publicó. En 1590, la traducción del Indio de los tres diálogos de amor de León Hebreo, hecha de italiano en español por Garcilaso Inga de la Vega, natural de la gran ciudad de Cusco, cabeza de los reinos provinciales del Perú. Y en 1605, la historia de Hernando de Soto, conquistador de la Florida, publicada como La Florida del Inca, escrita por el inca Garcilaso de la Vega, capitán de su majestad, natural de la gran ciudad de Cusco, cabeza de los reinos y provincias del Perú. Capitán de su majestad, era una referencia a las actividades militares de Garcilaso y a su participación en las guerras contra los moriscos que se sublevaron en 1568 en las montañas de las Alpujaras. El segundo nombre sobre la portada es el nombre de la dedicatoria, la serenísima princesa Doña Catalina, duquesa de Barganza, por Braganza. Garcilaso había dedicado su libro anterior, La Florida del Inca, al duque de Braganza, hijo de Catalina, mientras que su primer libro, La traducción de los tres diálogos de amor, de León Hebreo, estaba dedicado a rey Felipe II. Catalina, que se había casado con el duque de Braganza en 1563, era nieta del rey Don Manuel I. Por ello, fue una de las pretendientes al trono de Portugal durante la crisis dinástica de 1580, finalmente resuelta, como sabemos, por la unión por Felipe II de las tres coronas de Castilla, Aragón y Portugal. Con sus dos dedicatorias a los Braganza, Garcilaso buscaba el amparo de una poderosa familia aristocrática de ascendencia real, cuya protección podía considerarse como una posible alternativa a la corte castellana en la monarquía compuesta española. En su dedicatoria, Garcilaso agradecía de antemano a la duquesa Catalina por su, cito, real protección. En la parte inferior de la portada aparece el nombre del impresor y editor del libro Pedro Kresbeck, un refugiado flamenco que abrió una imprenta en Lisboa en 1590. En 1605 había publicado La Florida del Inca, que entraba en su política editorial dedicada por parte a los libros y publicaciones sobre las Indias orientales y occidentales. Los preliminares de la edición de los comentarios reales de Garcilaso en 1609 nos permiten seguir la historia de su publicación meticulosamente reconstruida por Rachel Stein. El manuscrito de los comentarios llegó a la tienda de Kresbeck al mismo tiempo que el manuscrito de la Florida y el manuscrito de los comentarios reales fue aprobado por el censor de la Inquisición el 26 de noviembre de 1604 como una obra muy curiosamente escrita, dice la aprobación, que debía imprimirse por, cito, el poco conocimiento que tenemos de las cosas que contiene. La obra recibió la licencia del Consejo General de la Inquisición el 4 de diciembre de 1604 y la licencia del desembargo de paso el Tribunal Real encargado de la censura de libros el 15 de marzo de 1605. Sin embargo, el libro no se publicó inmediatamente. Los representantes legales de Garcilaso en Lisboa necesitaron cuatro años para reunir los fondos necesarios para la publicación. El colofón del libro indica que fue impreso por Hesbeck en 1608 con licencia de la Inquisición referencia a la licencia concedida en 1605. Finalmente, el libro recibió la licencia del ordinario el arzobispo de Lisboa el 2 de septiembre de 1609. De ahí, en su portada, la mansión de las tres censuras con licencia de la Santa Inquisición del ordinario el arzobispo de Lisboa y paso el Tribunal Real del desembargo de paso. En la imprenta y en el catálogo si puedo decir así de Hesbeck los libros de Garcilaso fueron vecinos de Cervantes. En 1605 el mismo Hesbeck que era el año mismo de la publicación de la Florida del Inca Hesbeck publicó una de las cinco primeras ediciones del Quijote impresa con licencia de la Santa Inquisición que era necesario en Lisboa y presentando en la portada un grabado en madera de un caballero acabado con un soldado que le sigue andando pero que claramente era la reutilización de una imagen utilizada por otros libros anteriormente. El libro de Garcilaso se presentaba por su título y por el proemio al lector solamente como comentarios de los historiadores españoles que habían dedicado libros anteriores al Perú citó el proemio al lector mi intención no es contradecirles sino servirles de comento y glosa pero el título comentarios sugería también una referencia a los comentarios de César presente en la biblioteca de Garcilaso y también podría sugerir un diseño más ambicioso citó el proemio como natural de la ciudad del Cusco que fue otra Roma en aquel imperio tengo más larga y clara noticia que la que hasta ahora los escritores han dado definir los comentarios como reales era una manera finalmente de atribuir al libro la dignidad de su materia la historia de cito los incas reyes que fueron del Perú la autenticidad la veracidad del libro quedaba autentificada por la identidad de Garcilaso pues soy indio oponía este conocimiento directo al género de la historia universal tan importante en el renacimiento de los comienzos del siglo 17 citó escribimos escribimos solamente del imperio de los incas sin entrar en otras monarquías porque no tengo la noticia de ella que de esta esta experiencia personal del autor invertía finalmente la relación del libro con los historiadores españoles como escribía Garcilaso los libros de los españoles historias crónicas respetuosamente citados confirmarán sus propios conocimientos o eran corregidos por el conocimiento directo del cito de manera que no decimos cosas nuevas sino que como indio natural de aquella tierra ampliamos y extendemos con la propia relación la que los historiadores españoles como extranjeros acortaron por no saber la propiedad de la lengua ni haber mamado en la leche a cuestas fábulas y verdades como yo la mame una cita del capítulo 10 de la segunda parte cuyo título es comprueba el autor lo que ha dicho con los historiadores españoles Garcilaso había adquirido este único singular conocimiento escuchando a su tío y a sus parientes que vivieron en el Perú de antes de la conquista recibiendo de sus antiguos compañeros de escuela cuentas y nudos los quipus sobre las conquistas de los incas y también por experiencia personal citó capítulo 19 del primer libro cuyo título es protestación del autor sobre la historia escribía vi muchas cosas de las que hacían los indios en aquella su gentilidad las cuales contaré diciendo que las vi un testimonio fundado sobre la autopsia la relación directa con lo que se narra el libro entra a la sala como sabemos la cronología de los emperadores inca y capítulos temáticos cuyos tópicos son enumerados en la portada la idolatría viene en primer lugar porque es una cuestión fundamental situada entre por un lado su extirpación porque citó Garcilaso de la Vega se dignó a la eterna majestad de sacar del abismo de la idolatría tantas y tan grandes naciones y reducirla al gremio de su iglesia católica romana madre y señora nuestra y por otro lado las creencias precristianas de los incas según Garcilaso que cito rastrearon al verdadero Dios nuestro señor segundo capítulo de la segunda parte que los incas tenían una cruz en lugar sagrado capítulo tres de la segunda parte o que cito alcanzaron la inmortalidad del ánima y resurrección universal capítulo siete de esta segunda parte segunda parte de los comentarios reales segunda parte que voy a discutir más para mencionar más tarde cuando Garcilaso va a escribir una continuación de la primera parte de los comentarios reales enseguida en el lo que decía la portada era leyes y gobierno en paz y en guerra lo que indicaba que Perú era una república una monarquía un imperio similar a Roma o a las monarquías europeas con instituciones políticas y administrativas comparables en consecuencia la conquista la llegada de los españoles profetizada por varios imperadores incas podía entenderse como una traslacio imperio las vidas y conquistas de los incas otro elemento del título sobre la portada podía entenderse como la oposición entre la civilización de los incas y la barbarie de los pueblos salvajes que ellos habían conquistado o colonizado los distintos capítulos del libro se presentaban así como la república de los incas que era una sociedad organizada por reglas por ejemplo las normas para contraer matrimonio que era presentada como una economía racional basada en la propiedad y los tributos y presentada como una civilización caracterizada por el conocimiento científico y médical la poesía la filosofía la primera línea del título primera parte de los comentarios reales indicaba que en 1609 y también antes Garcilaso ya estaba componiendo una continuación dedicada a la conquista española el descubrimiento del Perú y cómo lo ganaron los españoles y a las guerras civiles que hubo entre Pizarros y Almagros que aparecen en la portada de la segunda parte publicada en 1616 1617 dedicada a la Virgen María y que salió de las prensas en Córdoba con dos portadas diferentes y dos fechas diferentes es difícil medir la difusión de los comentarios reales de Garcilaso en abril de 1616 siete años después de la publicación del libro el inventario de la biblioteca de Garcilaso de la Vega indica como primero ítem 500 libros poco más o menos en papel de la primera parte de los comentarios reales mientras que por ejemplo Garcilaso sólo poseía cuatro ejemplares de su Florida del Inca claramente en la España del siglo 17 si el libro fue leído por los cronistas se encontraba escasamente en las bibliotecas privadas como lo mostró Trevor Dotson en el Virrenato de Perú es sólo durante el siglo 18 que el libro del Inca Garcilaso de la Vega se convirtió en una referencia apropiada utilizada tanto por las élites indias cuanto por los criollos para defender sus causas la primera traducción al inglés parcial pero como vamos a ver substancial apareció en 1625 la primera traducción al francés apareció en 1625 133 de ahí la pregunta de esta ponencia conocían Sermontes o Shakespeare el libro de Garcilaso o más ampliamente conocían algo del Perú del Inca para responder a esta pregunta es necesario me parece conectar varias historias textuales una modalidad particular de las Connected Street que mencionaba ayer y particularmente en referencia con el trabajo de Sanjay Subramanian Sermontes nunca fue a Perú pero sí Don Quijote hizo el viaje transatlántico en 1607 en 1607 solo dos años después de la publicación de su historia en la pequeña ciudad minera de Paosa situada entre Lima y Cusco el corregidor Pedro de Salamanca organizó una fiesta de sortija un torneo en el que los participantes debían introducir su lanza en un pequeño aro de metal mientras montaban a caballo a toda velocidad como ocurría a menudo en España los competidores iban disfrazados disfrazados de caballeros de las novelas de caballería se presentaron a la fiesta al torneo como el caballero de la ardiente espada el fuerte bradaleón el caballero antártico disfrazado de inca y como indica la relación manuscrita que tenemos de esta fiesta de sortija de pausa de 1607 con una compañía de más de 100 indios vestidos de colores que le servían de guarda apareció también el caballero de la selva precedado por cuatro salvajes del país y el dudado furimundo citó en traje de morro con siete morras a caballo muy bien aderrazadas todas de máscara que representaban otras tantas mujeres suyas uno de los competidores Luis de Córdoba la relación dice que anda en este reino disfrazado con nombre de Luis de Galvez y no sabemos por qué esta doble identidad Luis de Córdoba eligió un héroe más contemporáneo citó la relación asomó por la plaza el caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha tan al natural y propio de cómo le pintan en su libro que dio grandísimo gusto verle le acompañaban el cura y el barbero la infanta micomicona y su escudero Sancho Panza graciosamente vestido sobre su asno al final del día al caer de la noche esta fiesta que en esta fiesta que había reunido a fabulosos caballeros falsos moros verdaderos indios y aventureros españoles el premio fue otorgado al caballero de la triste figura citó por la propiedad con que hizo su invención y la risa que en todos causó verle Irving Leonard y más recientemente Victor Infantes y Pedro Rueda Ráviles han reconstruido minuciosamente el viaje de los ejemplares de la primera edición del Quijote impresa en 1604 y publicada con la fecha de 1605 que llegaron a Perú en dos barcos de la flota que partió de Sevilla en 1605 el 23 de abril de nuevo el 23 de abril un librero de Alcala de Henares Juan de Saría envió a su hijo Juan de Saría a su hijo no me acuerdo de los nombres y a Miguel Méndez librero de Lima 66 ejemplares del Quijote recién publicado en Madrid los libros llegaron a Lima en mayo de 1606 un año de la gente nueve ejemplares fueron llevados a Cusco y Irving Leonard concluía puede ser que uno de los nueve preciosos ejemplares de Juan de Saría de la primera edición de Don Quijote de la Mancha haya desempeñado un papel en facilitar esta temprana personificación americana del inmortal caballero de Cervantes tan poco tiempo después de la aparición de este en la historia la afirmación de Irving Leonard que de que cerca de la totalidad de la primera edición de Don Quijote fue enviada a América es seguramente exagerada ya que solo si puedo decir así doscientos y dos ejemplares del libro cruzaron en el Atlántico en dos barcos de la flota que salió de España el 23 de abril de 1605 sin embargo es cierto que un gran número de ejemplares del libro llegaron a América a las Indias occidentales a partir de 1606 sea gracias al comercio entre libreros situados en ambos lados del Atlántico o bien porque numerosos viajeros llevaron el libro de Cervantes y leyeron tal vez durante su travesía del Atlántico Cervantes a la diferencia de Don Quijote nunca viajó a América pero deseaba hacerlo en 1590 envió al Consejo de las Indias un memorial recordando sus méritos sus servicios especialmente en Italia y durante la batalla de Lepanto en 1571 cuando perdió el uso de la mano izquierda pedía un puesto en las Indias y uno de los cuatro cargos vacantes en América la Contaduría del Nuevo Reino de Granada la Gobernación de la Provincia de Soconusco en México la Contaduría de la Galera de Cartagena de las Indias o el Corregimiento de la Ciudad de la Paz su pedido fue denegado con la bruta respuesta cito el documento de Simón busque por acá en el que se le haga merced en 1590 Cervantes sólo había publicado la Galatea que ayer hemos encontrado en la biblioteca de Don Quijote si su petición hubiera tenido éxito seguramente no sería uno de los tres autores famosos que se celebran el 23 de abril Cervantes no conoció el Perú de Garcilaso de la Vega sin embargo el Perú está presente en sus libros o más exactamente los Peruleros definidos en el Tesoro de Covarugas en 1611 como Los que vinieron ricos de las Indias Los Peruleros aparecen en varias novelas ejemplares de Cervantes publicadas en 1613 Rinconete y Cortadillo La tía fingida y particularmente El celoso extremeño El héroe de esta novela es Filippo Carrizales que citó viéndose tan falto de dinero se acogió a remedio a que otros muchos perdidos en aquella ciudad Sevilla se acogen que es el pasarse a las Indias refugio y amparo de los desesperados de España engaño común de muchos y remedio particular de pocos El Perú Carrizales formó parte de esos pocos y amasó una gran fortuna La novela cuenta la historia de su vuelta en Sevilla y de su matrimonio con una joven de 13 o 14 años Leonora recluida en la mansión de Carrizales Leonora se deja seducir por un joven soltero Loaiza que finalmente emigra a las Indias al final de la novela pero a pesar de esta seducción está perdonada por su marido Filippo Carrizales El hogar del perulero Carrizales en Sevilla es como un microcosmo de historias conectadas Carrizales eligió a un citó negro viejo y único para que fuera el guardián de la casa y de la entrada de la calle compró para Leonora tu mujer citó cuatro esclavas blancas y hérolas con el rostro como hacían los romanos según Covarrubias y compró también para ella citó otras dos negras bozales recién traídas de África bozales significando como sabemos esclavas de color que sólo conocía su propia lengua los peruleros y más en general los indianos que regresaban a España de una u otra de las colonías españolas se convirtieron en personajes de numerosas comedias su fortuna se asociaba a menudo con los beneficios aportados por el comercio y por esta razón eran despreciados por los valores aristocráticos en el premio de bien hablar una comedia publicada en la 21 parte de sus comedias en 1635 Lope de Vega Lope de Vega atribuye tal desprecio a un noble opuesto al matrimonio de su hermana con una indiana cito me han dicho que vendió en India a su padre carbón o hierro que ahora se han convertido en diamantes en servir al señor discreto comedia publicada en 1611 en la oncena parte de Lope el padre de Doña Leonor es un indiano mercader un comerciante que hizo fortuna con el comercio transatlántico en la misma obra otro personaje la violilla canta y baila un guineo africano su canto recuerda la codicia de los españoles en las indias occidentales cito español de aquí para ahí en las indias nace el oro no le buscan ni le estiman España sí en un sentido más amplio perulero designaba a todas las personas nacidas o residentes en Perú así ocurría por ejemplo en un panfleto escrito en español e impreso en Amsterdam en 1627 bajo el título de epístola a los peruleros en la cual está compreendido el catequismo de la verdadera religión cristiana y una alianza de los muy poderosos señores estados de las provincias unidas del país bajo este texto exhortaba a los españoles de Perú a hacerse protestantes y aliarse con las provincias unidas de los países bajos Peruleros eran también los mercaderes que cruzaban regularmente el Atlántico trayendo a la metrópoli preciosos objetos de plata y volviendo a Perú para vender mercancías españolas y entre ellas como hemos visto libros más allá del Perú de los peruleros Cervantes y sus lectores pudieron conocer el Perú de los incas gracias a los historiadores españoles el inventario de la biblioteca de Garcilaso de la Vega indica que poseía varios libros dedicados al imperio de los incas a la conquista del Perú a las guerras entre Pizarro y Almagro los dos más antiguos eran el libro de Pedro Cieza de León publicado en Sevilla en 1553 como parte primera de la crónica del Perú y la historia general de las indias de López de Gómara publicado en 1552 con 87 capítulos dedicados al Perú el libro fue ampliado en 1553 con una segunda parte dedicada a la conquista de México por Cortés Garcilaso de la Vega anotó y refutó algunos pasajes de esta obra de López de Gómara en el ejemplar de una edición de 1554 que él poseía un tercer libro poseído por Garcilaso era la historia natural y moral de las indias de José de Acosta publicado en 1590 que proponía una descripción de las realidades peruanas minas del Potosí fauna creencias fiestas Garcilaso de la Vega poseía también la primera y segunda parte de la historia del Perú de Diego Fernández un libro dedicado principalmente a los conflictos políticos y militares producidos por la conquista pero lo citó muy poco en cambio citó utilizó a menudo un libro que no figura en el inventario de su biblioteca la historia del descubrimiento y conquista de las provincias del Perú de Agustín de Zarrate publicado en Ámberes en 1555 y reeditada en 1577 en Sevilla pero con la eliminación de tres capítulos dedicados a la cosmología de los incas a los sacrificios humanos y a la creencia supuesta en la resurrección este libro de Zarrate y la historia general del Perú de Garcilaso fueron fuentes fundamentales para las comedias dedicadas a los pizarros Tirso de Molina escribió tres obras sobre los cuatro hermanos pizarro que se imprimieron en la cuarta parte de sus comedias en 1635 dos de estas comedias la lealtad contra la envidia y Amazonas en las indias están ubicadas en Perú y siguen las narraciones de Garcilaso y de Zarrate Luis Vélez de Guevara hizo lo mismo con su obra Las palabras a los reyes y gloria de los pizarros compuestas entre 1625 y 1630 entonces tanto sobre las tablas de las comedias como sobre las páginas de las crónicas Perú fue para Cervantes y para sus contemporáneos una tierra para conquistar una oportunidad para enriquecerse como el perulero de la novela ejemplar y un campo de batalla para guerras civiles de ahí una segunda pregunta en relación con el 23 de abril que podía saber Shakespeare sobre el Perú de los Incas los lectores ingleses de su tiempo que no sabían el español no podían leer todos los libros que por ejemplo poseía Garcilaso y que estaban a disposición de Cervantes la historia de la cindia de López de Gómar fue traducida al inglés en 1578 y una segunda vez en 1596 pero el texto de las dos ediciones estaba dedicado únicamente a la conquista de México por Cortés sin presencia del Perú de Pizarro y Almagro la crónica de Pedro de Cieza de León no se tradujo al inglés antes de 1709 entonces el corpus peruano para los lectores ingleses contemporáneos de Shakespeare estaba esencialmente constituido por tres libros en primer lugar la traducción parcial del libro de Agustín de Zárate presentada en 1881 por su traductor y su editor como The Strange and Delectable History of the Discovery and Conquest of the Provinces of Perú in the South Sea a pesar del título la Delectable deliciosa historia se anunciaba también como la historia de las sangrientas guerras civiles que ahí ocurrieron la credibilidad del texto de Zárate era dada por el hecho de que su autor había sido que citó la traducción Auditor for the Emperor en estas provincias El título anunciaba también la descripción de las ricas minas del Potosí mostradas en un grabado en madera impreso en una primera portada antes de la portada con el título Las ricas minas de plata podían excitar la imaginación de los lectores ingleses al igual que los tres capítulos dedicados a la cosmología a los sacrificios humanos a la creencia en la resurrección de los indios que como decía habían sido suprimidos de la reedición española pero que eran presentes en la traducción inglesa Perú también estaba presente en un segundo libro la traducción inglesa de la brevísima relación de la destrucción de las indias de las casas impresas en Londres por William Brown en 1583 con el título The Spanish Colony se trataba de una traducción al inglés de una traducción francesa hecha en 1579 por un protestante flamenco Jacques de Migrod el penúltimo capítulo del libro está dedicado a los grandes reinos y grandes provincias del Perú después de haber recordado las crueldades cometidas por el gran tirano que llegó a Perú en 1531 Pizarro nunca nombrado Las Casas cita el testimonio de un testigo ocular el franciscano Marcos de Niza para Fray Marcos Perú es una tierra de dolor devastación destrucción subraya que citó los indios del Perú era gente de más benévola que entre indios se ha visto y amiga a los cristianos pero los españoles sin fin y verdad quemaron a sus señores y al emperador Atabariba cortaron manos narices orejas a indios e indias y despoblaron todo el país La insaciable codicia del oro y de la plata fue la primera razón de tal éxito injusticias y crueldades para el lector inglés el martirio del Perú era un ejemplo paroxístico de la amenaza que representaba el enemigo español y una advertencia para todos los pueblos todas las naciones que podían transformarse en otras colonias españolas Al principio del siglo XVII la fuente más importante de conocimiento sobre el Perú en Inglaterra antes y después de la conquista era un tercero libro la traducción del libro de Acosta fue publicado en 1604 como The Natural and Moral History of the East and the West Indies publicada por Edward Blount y William Asple era el tercer título que entraba en la política de traducciones de Blount tras un libro de Garzoni y los ensayos de Montaigne El Quijote traducido por Celton que mencioné ayer seguirá en este catálogo de Blount en 1612 Perú estaba presente en todas las partes del libro de Acosta su fauna y sus minas aparecían en los cuatro primeros libros de la obra dedicados a la historia natural con especial énfasis en el Potosí como en los libros de Zarate o de las casas para lo mejor o lo peor Perú era la tierra de los inagotables metales preciosos el título del séptimo capítulo de la cuarta parte del libro de Acosta es del tesoro que diariamente se saca de la roca o montaña del Potosí y en el índice se encontra la entrada Perú abunda más en oro y plata que todas las otras partes de las indias las tres últimas partes del libro estaban dedicadas a las costumbres ceremonias leyes gobiernos y guerras de los indios la mayoría de estos capítulos se referían a México sin embargo 12 estaban dedicados a los orgírenes y gobierno de los señores incas del Perú y a las costumbres de los indios del Perú la paradoja destacada por Acosta y su traductor quizás Edward Winston era que los peruanos citó conservaron sus antigüedades sin el uso de las letras el capítulo octavo de la sexta parte presentaba a los lectores ingleses la razón de esta singularidad cito sus quipus sirven en lugar de libros de historia de leyes ceremonias y relatos y relatos de sus asuntos la traducción de largos fragmentos de los comentarios reales de Garcilaso de la Vega añadió un cuarto texto a la biblioteca inglesa del tiempo de Shakespeare sobre el Perú a principios del siglo XVII constituían los capítulos 13 y 14 este fragmento traducido del inca Garcilaso de la Vega constituían los capítulos 13 y 14 del séptimo libro de la cuarta parte de la inmensa compilación publicada en 1625 como Purchas y Spiluims también conocida como Acluitus Postumus las 30 páginas en folio del capítulo 13 se presentaban como cito observaciones de cosas muy notables recogidas en la primera parte de los comentarios reales escritos por el inca Garcilaso de la Vega natural de Cosco el editor justificaba la extensión de los extractos por el hecho de que el lector cito podría oír a un peruano hablar del Perú la credibilidad del texto estaba garantizada por el origen del autor cito de la sangre de los inca por parte de su madre las traducciones de las obras españolas no fueron los únicos libros que excitaron la imaginación inglesa sobre Perú en 1596 el mito de el dórado se difundió con la publicación de el libro de Walter Raleigh la descubrimiento de la descubrimiento y hermoso empire de Guiana con la relación de la gran y hermosa ciudad de Manoa que los españoles llaman el dorado la relación de la expedición de 1595 de Raleigh localizaba en Guiana el desplazamiento del imperio inca citó cuando Francesco Pizarro y Diego Almagro conquistaron dicho imperio del Perú uno de los hijos menores de Guaynacapa huyó del Perú y se llevó consigo a muchos miles de aquellos soldados del imperio llamados orregiones los grandes orejas y con ellos y muchos otros que le siguieron conquistó toda aquella extensión y valle de América que está situada entre el gran río Amazonas y Baracán también llamado Orenoco o Marañón este nuevo Perú traslado al norte del continente citó tiene más abundancia de oro que cualquier otra parte del Perú y tantas o más grandes ciudades que nunca tuvo el Perú cuando más florecía para la soberana inglesa la Guiana peruana era una tierra prometida citó Araleg un país que aún tiene su virginidad nunca saqueado ni labrado las tumbas no han sido abiertas en busca de oro las minas no han sido explotadas las imágenes no han sido arrancadas de sus templos nunca ha sido penetrado por ningún ejército y nunca ha sido conquistado o poseído por ningún príncipe cristiano su conquista su conquista por la reina inglesa será fácil el emperador inca de este nuevo imperio en Guyana no tiene arma de hierro y se alegrará de verse liberado de las crueldades y servidumbre españolas raleg concluía su libro con una audaz comparación virginal citó y donde la frontera sur de Guyana llega hasta el dominio e imperio de las amazonas esas mujeres oirán aquí el nombre de una virgen la reina Elizabeth que no sólo es capaz de defender sus propios territorios y los de sus vecinos sino también de invadir y conquistar imperios tan grandes y tan lejanos para responder a la devastadora sospecha sobre la realidad de su expedición y de la presencia del imperio en la Guyana el dorado raleg desarrollaba varias estrategias de autentificación en su relación la referencia a un tratado escrito por un testigo ocular el soldado español Juan Martín de Albujar que afirmaba haber pasado siete meses en Manoa la cita en su idioma original español de un pasaje tomado de López de Gomara las copias de ciertas cartas españolas tomadas en el mar por el capitán Popham o muestras de las rocas considerada como la madre del oro por los indígenas desgraciadamente para Radegh ningún de estos intentos de demostrar la existencia de el dorado o de Manoa parece haber convencido a sus lectores y la recepción de su libro fue por lo menos escéptica sin embargo el mito de el dorado sobrevivió en 1596 el año siguiente la publicación de la relación de Radegh Radegh envió una nueva expedición dirigida por Lawrence Chemis para descubrir el dorado la relación of the second voyage to Guyana de Chemis fue publicada este mismo año en su discurso dirigido a los partidarios del viaje a la Guyana Chemis declaraba que los esfuerzos españoles demostraban evidentemente que existía el dorado que este dorado goza de indudable crédito en sus juicios de los españoles así nos lo señalan mientras que nosotros los ingleses para entretenernos nos sentamos a escuchar las noticias de la Guyana e instantáneamente las olvidamos como no si fuera nada más que el sueño placentero de una fantasía dorada el dorado como sueño o como realidad que se debía descubrir y explotar sobrevivirá al fracaso de las expediciones de Ralleg y de Chemis la última en 1617 de Chemis terminó trágicamente con la muerte del hijo de Ralleg en acluitus postumus en una cito descripción de la isla de Trinidad los ricos países de Guyana y el poderoso río Orenoco escrita por Francis Pagre el oro está por todas partes en Guyana en las minas de piedra blanca en los que hay mucho oro natural y fino y también en los pequeños granos que yacen en las arenas de los pequeños ríos y arroyos Perú y más ampliamente América no parecen haber inspirado a los dramaturgos ingleses es sólo en 1658 que Davenant representó en el cockpit de Dury Lane la máscara The Cruelty of the Spaniards en Perú anteriormente en el tiempo de Shakespeare el diario del empresario teatral Lenslove menciona solamente dos obras dedicadas a las indias occidentales The New World Tragedy representada once veces en 1595 y The Conquest of the New World tagada a tres dramaturgos John Day William Outton Wenworth Smith en 1601 no se sabe nada de la primera obra que podría estar basada en las expediciones de Raleigh o de Drake anteriormente la segunda fue probablemente inspirada por la nueva edición de la traducción inglesa de la Pleasant History of the Conquest of the West India de López de Gomara publicada en 1596 y dedicada únicamente a la conquista de México por Cortés por desgracía para nuestro 23 de abril no encontramos Inca o Perú en Shakespeare la única referencia a la tierra adorada aparece en The Merry Wives of Windsor de Las Alegres Comadres de Windsor cuando Sir John Falstaff en el texto del folio de 1623 pero no en el primero cuarto de la obra en 1602 cuando John Falstaff compara a Mistress Page con la Guyana citó también ella maneja la bolsa es una gerión de la Guyana todo oro y liberalidad all gold and bounty Falstaff añade que ella la señora Page y la otra señora la señora Ford citó las tendré como mis indias orientales y occidentales y comerciaré con ambas Shakespeare y los espectadores o lectores de sus obras conocían el libro de Raleigh y tal vez compartían con certeza o con ironía la manía de la Guyana The Guyana Craze de finales del siglo 16 Conclusión empecé con el libro del inca Garcilaso de la Vega es con él que quiero concluir en algunos ejemplares de la edición de 1609 de los comentarios reales se añadió un escudo de armas diseñado por Garcilaso como emblema de su doble identidad en el lado izquierdo de la página Garcilaso copió los escudos de armas de cuatro familias nobles españolas que constituían su linaje paterno de arriba a abajo los Vargas rodeado por el Castillo y el Lerón del Rey de Castilla y León los Figueroa su nombre de pila los Sotomayor y los Mendozas con la inscripción Ave María Gracia Plena todos habían participado en la reconquista de España contra los Morros dos de las primeras comedias de Lope de Vega los Hechos de Garcilaso y Moro Tafe que se quedó manuscrita y El Cerco de Santa Fe e Ilustre Hazaña de Garcilaso de la Vega una comedia impresa en la primera parte de Lope 1604 estaban estas dos comedias dedicadas al papel de uno de los antepasados del Inca en la conquista de Granada en el lado derecho del escudo de armas Garcilaso puso símbolos de los tres mundos de los Incas que eran los mundos de su madre arriba el sol y la luna abajo la diadema imperial el yotu y viñando para el mundo bajo la tierra dos serpientes que sostienen el arco iris donde se sujeta el yotu en el margen izquierdo en el lado de los linajes nobiliarios españoles el Inca Garcilaso inscribió las palabras con la espada aludiendo a la carrera militar de su padre y también quizá a su propio pasado militar como capitán de su majestad en el margen derecho en el lado de los emperadores incas puso la inscripción y con la pluma celebrando así su propia pluma que resucitaba para los lectores europeos la grandeza de una civilización que tenía ricas plumajerías pero que era sin pluma para escribir su historia muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Chartier vamos a ver si hay preguntas si pueden agotar buenas tardes doctor que tal y me ha enseñado mucho sobre una cosa que dudaba y bueno ahora ya la sé en esa fiesta de la que habla de 1607 en Perú aquí siempre hemos leído por segunda fuente que se trataba de una mascarada donde desfilaban el Quijote y Sancho pero lo que yo no sabía es que era un juego de sortija y que ganó el premio el disfraz del caballero de la triste figura entonces le quería preguntar la referencia de dónde podemos leer la relación de fiestas pienso que lo más inmediato sería de ir a la biblioteca Cervantes virtual me parece si no puedo preguntar la referencia si lo tengo centro virtual Cervantes relación de las fiestas que se celebraron en la corte de pausa y le va a encontrar era un manuscrito nunca fue impreso la diferencia de la relación que mencionaba ayer de la fiesta de la mascarada de la platería real de México en que había también una edición impresa está muy conocida el manuscrito y también la descripción muy detallada porque ambas 1621 México 1607 pausa la presencia de Don Quijote debe estar ubicada dentro de una construcción compleja en el caso de pausa 1607 es la referencia no solamente a caballeros de los libros de caballería sino a las tres identidades que aparecen la identidad está bien la identidad de los españoles la identidad de los españoles disfrazados de moros y los indios entonces cuando lo que me ha llamado la atención en la relación de 1621 para México es que es casi un texto de las connected districts porque se acuerdan también aparecen todos los soberanos de Europa y también el otomano el chino el preste Juan y finalmente aparecen los héroes de la antigüedad bíblica entonces se debe ubicar el Quijote dentro de estas dimensiones que desbordan evidentemente pero lo interesante es ver en 1707 tan pronto la presencia del Quijote y que hace reír la gente lo que supone que unos habían leído o sabían o conocido habían uno de estos ejemplares del libro que había llegado hasta pausa los otros siguiendo su camino hasta Cusco pero biblioteca virtual Cervantes va a encontrar la relación misma gracias aquí tenemos otra pregunta de el placer ok mi pregunta es sobre Acosta y sobre el padre José de Acosta que usted mencionó en el caso del Perú de la importancia que tiene la historia natural y moral de las indias concretamente en el imaginario pues de la leyenda negra me refiero a la relación con los grabados de la familia de Brie y pues eso básicamente lo que usted mencionó sobre las preguntas acerca del registro de escritura de los incas me parece que en la carta que encontramos en el manuscrito Tobar que está en Providence ahí vemos la explicación que hace que él hace también esa pregunta se la hace a su informante de México que es Tobar verdad entonces y entonces Tobar explica cómo es el registro de escritura en el caso de los mexicanos me parece que hay una relación bien interesante con lo que usted nos expone verdad sobre Acosta en el caso del Perú mi pregunta sería como la relación que usted ve de Acosta en los grabados de Debris y en general en la leyenda negra de España en la Europa de Barroca del siglo XVII y bueno posterior no sé si me explique precisamente como usted la obra de Acosta lo que me había interesado era en primer lugar que el libro fue uno de los traducidos al inglés y que el saber sobre el Perú en Inglaterra estaba vinculado con esta traducción publicada en el marco de la política editorial de Blount que era especializada finalmente en la publicación de traducciones del italiano del francés y del español y la descripción de Acosta y particularmente de tanto costumbres indias como de las minas del Potosí fue una de las fuentes de información para los ingleses del tiempo y al mismo tiempo como decía se encontraba el libro en la biblioteca de Garcilaso y en muchas bibliotecas privadas del tiempo la relación después entre Debris y Acosta no tengo necesariamente el saber para responder porque evidentemente las ilustraciones de Debris se usted está hablando de las imágenes en la edición de Las Casas o de la edición de una edición que no conozco de Acosta no hablo de la de los grabados de Debris de la familia Debris sobre la historia de las indias que utilizan este pues estas fuentes profesor están utilizados en en porque la la serie clásica canónica son las 17 grabados en como ilustraciones de Las Casas 1598 y usted indica que se utilizan también para otros libros lo que sugeriré o no no profesor esas ah bueno me parece que hay una tensión porque en el caso de de las 17 imágenes de de Debris la primera vez que aparece en una edición del texto de Las Casas una u otra de sus traducciones son al servicio de lo que describía con la traducción al inglés anteriormente de Las Casas una idea de dar una forma iconográfica que utiliza tres repertorios la caja el martirio antiguo y el pozo que son las maneras para las ilustraciones de traducir el tema de ayer de traducir iconográficamente un texto que hasta este momento nunca fue acompañado de imágenes y la relación entre las imágenes y el texto de Las Casas es una relación compleja porque por un lado puede ser como una recapitulación de elementos que son dispersados en el texto de Las Casas y que aparecen juntos en la imagen y como decía que utilizan para mostrar este paroxismo de la violencia de la crueldad de las tiranías que utilizaban un repertorio iconográfico disponible hay un excelente estudio en un libro de dos colegas argentinos José Emilio Borucua y Nicolás Kwiatowski que es un libro sobre los masacres y las representaciones de los matanzas y masacres en el renacimiento o el siglo XVII y que analizan estos repertorios iconográficos como decía la caza los seres humanos son transformados en animales que se deben cazar la idea del pozo y del infierno en el cual son precipitados las víctimas y también la iconografía de los martirios de los santos santos inocentes una imagen de San Lorenzo y el indio en el lugar de los santos perseguidos durante la antigüedad cristiana entonces es una relación compleja porque yo planteo el tema que evocaba rápidamente ayer que voy a discutir más mañana y que es la relación texto-imagen imagen y texto como equivalente o una imagen que es un suplemento en este caso suplemento con las referencias que no aparecen necesariamente en el texto de las casas y que son estas referencias cristianas a los martirios de la animalidad animalización de las víctimas con la referencia a las casas y finalmente esta imagen que es que los españoles han transformado América en el infierno y de ahí el pozo la caída de las víctimas ¿Cómo no puedo responder si en la obra de Acosta se podía encontrar ecoes prefiguraciones de este tipo de análisis no me parece pero no conozco suficientemente Acosta para responder de manera cierta y definitiva pero es una la idea de poner en relación porque es lo que aconteció en la Inglaterra en los pocos textos traducidos sobre Perú había el capítulo en las casas y había la traducción de Acosta de esta manera tiene una relevancia su observación para particularmente la apropiación en Inglaterra de los textos sobre el Perú y más generalmente sobre la presencia española en América Muchísimas gracias Muchas gracias doctor Chartier se nos acabó el tiempo de esta segunda sesión y mañana nos espera otro título interesantísimo otro tema fascinante que es el de los mapas del Quijote así es que nos vemos mañana nuevamente a las 10 de la mañana misma liga 5 de la tarde por allá para el profesor Chartier en París para nuestra tercera sesión sobre mapas del Quijote muchas gracias buen coloquio y conferencia hoy en Monterrey y todo a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana del Quijote